Gracias, un gusto saludarles. La doctora Johanna Bermúdez se me acompaña, es diputada del Congreso Nacional por parte del Partido Nacional. Hay conmoción en este Instituto Político por la muerte de Dagoberto Villalta, reconocido líder de bases, dirigente del Partido Nacional. Bueno, realmente lamentamos siempre la muerte de cualquier hondureño. Honduras es un país de paz. Lamentamos aún más la muerte de hondureños que día a día se levantan para construir esta más de Honduras de oportunidades que todos y todos queremos. Tal es el caso de nuestro gran hermano, amigo Dagoberto Villalta, un líder, un hombre que siempre estaba preocupado por lo más necesitado. Un líder de barrio que día a día se levanta por resolver la problemática, no solamente de los que viven a su alrededor, sino que también de muchos hondureñitos, muchos hondureños aquí en este país. Realmente lamentamos. Yo creo que es importante que como parlamentarios hagamos un pacto por alto a la violencia. No es posible que resumamos nuestros problemas matándonos, destruyéndonos alto a la violencia. Necesitamos generar medidas que permitan que la tolerancia, la paz reine nuestros hogares. Estamos plenamente convencidos que esto tiene que ver con afilaciones probablemente políticas y eso no puede ser. La política es un arte para servir. Así que aunque estemos en diferentes trincheras, al final nuestro más interés debe ser la construcción del país de oportunidades que todos soñamos. ¿Cómo así, doctora? ¿Meramente político? ¿O sea que este crimen es político? Porque ha habido mucha coincidencia. En los últimos ocho días han muerto dos grandes líderes de nuestro gran partido nacional. Tres grandes líderes de nuestro gran partido nacional. Eso obviamente le dice usted qué casualidad, diría uno, ¿verdad? Qué tendrán en común. Pero más allá de eso creo yo también que Honduras necesita líderes comprometidos y líderes que a pesar de todo lo que puedan estar expuestos, han dado su vida por alcanzar esa paz de nuestro país. ¿Pero esto se da entre proyectos de corrientes internas en estos momentos en el partido nacional? Fíjese que el partido nacional se caracteriza de cuando nosotros, a pesar de que tengamos divisiones internas, nosotros acostumbramos a resolver nuestros problemas en casa, ¿verdad? Nunca mandando a dañar a otro compañero, ¿verdad? Nosotros resolvemos nuestra problemática dentro del gran partido nacional. Usted puede ver, a pesar de que siempre hayan elecciones internas, al final todo el nacionalismo se une para darle siempre fortaleza al ganador y garantizar esa unidad del partido nacional. Creo que eso va más allá. ¿Esta muerte entonces viene de otros partidos políticos? No, no estoy mencionando que el partido político puede significar una forma de que da amedrentar a nuestros líderes del partido nacional, ¿verdad? Sin embargo, creo que reiteramos, nuestro mayor compromiso es seguir luchando. El presidente Juan Orlando ha sido el baluarte de la lucha contra la corrupción, contra el combate hacia el narcotráfico, ha sido el que más ha impulsado el tema de extradición. Entonces, creemos que de repente todo puede estar vinculado, pero más bien exigimos en este momento una investigación, justo en este momento que estamos aquí en esta conferencia con ASJ, donde estamos analizando la ejecución presupuestaria, más bien es una gran oportunidad para que aumentemos el número de casos judicializados y justos. Esos casos emblemáticos deben ser ejemplos de eso. Exigimos la reducción de las muertes de mujeres, que hay muchas mujeres que han sido asesinadas y que tampoco han sido judicializados sus casos, y también exigimos investigación del caso de la muerte de nuestros compañeros, estos últimos compañeros del partido que han muerto recientemente. Hoy, nuestro gran hermano, amigo, esposo, una gran compañera, como es Dagoberto Villalta. Finalizo. ¿Con quién propone que sea este pacto para parar la criminalidad en el país? Todos, aquí todos somos responsables, ¿verdad? Y cuando hablamos todos, sociedad civil, con la policía, todos en realidad, la academia, todos, todos, todos tenemos que aportar a generar una campaña de prevención, más que fomentar una educación, una campaña de tolerancia, porque al final a usted lo mandan a cañar porque no está de acuerdo con lo que piensa el otro, ¿verdad? Yo creo que es importante hacer una campaña de prevención, una campaña de tolerancia. Recordemos que queremos crear un mundo de oportunidades para nuestros hijos, donde están sus hijos, su inversión, su capital, su vida. Necesitamos juntos trabajar alto a la muerte de más hondureños. No queremos más hondureños muertos. Todos somos hermanos, así que juntos tenemos que construir el país de oportunidades que todos soñamos. La diputada Johanna Bermúdez, de El Partido Nacional, junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes. Gracias. Gracias.